Música Seguimos con más en InfoRenap GT y entramos a nuestra sección cultural. Fue reconocido por su talento, creatividad e innovación en la construcción de edificios. Nos referimos a Jorge Montes Córdoba, un guatemalteco que dejó huella por su trabajo. Pues llegó a ser conocido como el arquitecto mayor de la ciudad. Veamos. Después de la revolución del 44, Guatemala sufrió cambios significativos en muchos aspectos. Uno de ellos fue la construcción de edificios y viviendas. Y fue ahí donde precisamente se enmarcó la labor de un guatemalteco que dejó huella con su labor e ideas. Nos referimos a Jorge Montes Córdoba. Nació en la ciudad de Guatemala en mayo de 1927, hijo de padre español y madre guatemalteca. Realizó sus estudios de primaria y luego salió hacia México, Estados Unidos y Canadá para estudiar la secundaria en la universidad. Obtuvo el grado académico de arquitectura en la Universidad de Auburn, en Alabama. Y luego decidió regresar a Guatemala en compañía de un grupo de notables arquitectos para iniciar el diseño de edificaciones novedosas en el país. Sus ideas innovadoras en el marco del modernismo fueron bien recibidas por los guatemaltecos. Y junto a mentes brillantes como Dagoberto Vázquez, Roberto Aysinena, Carlos Heusler y Carlos Mérida, diseñaron las estructuras y formas de los edificios del Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix, Municipalidad de Guatemala, la Cámara de Comercio y la Rectoría del Campus Central de la Universidad de San Carlos. Como profesional también, en 1958 fundó la Facultad de Arquitectura de la USAC, donde tuvo la oportunidad de impartir conocimientos como docente. Algo que destacaban quienes lo conocieron era su capacidad de gestión y vocación por la enseñanza, pues siempre prefirió compartir su conocimiento e ideas. Eso lo llevó a ser uno de los primeros arquitectos colegiados en el país, así como presidente de la Sociedad de Arquitectos de Guatemala y la Federación Centroamericana de Arquitectura. Uno de sus lemas principales era, la arquitectura no es solo diseñar casas, es conformar, coordinar y acoplar un sentido de la vida para el progreso de la humanidad. Y al momento de adaptar sus ideas y creaciones, esto sirvió para que trascendieran con el paso del tiempo. Fue el gestor de la modernidad en las edificaciones del Centro Histórico de Guatemala, y reconocido por su labor a lo largo de su vida, en donde recibió distinciones como el cargo honorífico de arquitecto mayor de la ciudad, el cual se le otorgó en 2006. Montes Córdoba murió el 18 de noviembre pasado. Sin embargo, su legado quedará a lo largo de la historia del país, y seguramente cada vez que usted esté cerca de estas edificaciones, sin duda recordará al arquitecto Jorge Montes Córdoba. Para Info Renap GT, Fabián Galindo. Sumamente estamos complacidos por habernos sintonizado el día de hoy a través de Info Renap GT. Los esperamos en la próxima emisión, y recuerden que en Renap registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente, hasta pronto. El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Renap, Enrique Alonso, afirmó en conferencia de prensa ante los medios de comunicación que la institución no está en crisis en relación a la emisión del documento personal de identificación de PI, tal y como lo afirmara de manera errónea un medio de comunicación escrito. Renap, señores, no está en crisis. Quiero aclararles que no existe crisis. Lo que ha sucedido dentro de la institución es que primeramente tuvimos un evento de licitación donde una junta calificadora de ese evento decide no aprobarlo. Como ustedes conocen, dentro de los eventos de licitación que tiene el Estado, pues las juntas tienen totalmente autonomía e independencia. Ellos son quienes tienen la facultad de aprobar o no aprobar. En este caso, ellos no aprobaron. Nosotros no nos esperábamos este tipo de respuesta, pero respetamos esa independencia, esa autonomía. Y obviamente, como resultado, nos retrasa la adquisición de unas tarjetas. En ningún momento se tiene falta de planificación. En un medio de comunicación se decía que Renap no había planificado. Eso es totalmente falso. El funcionario recacó que por el momento sí tiene un inventario de más de 300.000 tarjetas de policarbonato que serán utilizadas para la impresión del DPI y que además se trabajará las 24 horas del día para una producción aproximadamente de 18.000 documentos de identificación diarios para que los ciudadanos puedan acercarse a recoger su DPI a las 340 oficinas de la institución. Reportado para Inforrenap, Luis Castro. ¡Suscríbete al canal!